Aparte, no sé por qué, pero presiento que tú sabes lo que quiero y que me lo vas a dar Lo malo es que no te conozco y no me voy a encontrarte desde aquella vez que tenía mis sueños Ando buscando una chica 3D, para llevármela para un perreo 3D Que lo sepa mover y que tenga un bello cuerpo de película 3D Y eso es que yo ando buscando una chica 3D, para llevármela para un perreo 3D Que lo sepa mover y que tenga un bello cuerpo de película 3D Termina 3D chicharrón, 3D la tarde, 3D requesón, 3D la noche, 3D chicharrón Ya no, no es comida, va a vos Oiga, usted solo pensando en comer, anda Yo te quiero contar algo A ver, dígame Yo que he andado por todo el Salvador, bendito sea Dios Y de verdad que me siento orgulloso de ser el payaso que yo soy y le doy gracias a Dios por darme ese permiso y ese don, de verdad. Pero más le agradezco a todos y cada uno de ustedes el cariño que ustedes me tienen, porque sin el cariño que ustedes me tienen yo no existiera. Yo me debo a todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias por ese cariño y apoyo que ustedes me dan, de verdad. Dios los bendiga. Pero también he conocido gente y he conocido mucha, de toda clase de gente, pero una de las personas que yo he admirado, y no es que sea yo ni nada que ver, pero una de las personas que yo he admirado mucho es al señor alcalde Gabriel, porque es uno de los alcaldes que más se ha esforzado por un pueblo. Más de casi 200 proyectos realizados cuando hay otros alcaldes que solo se preocupan en lucrarse ellos, en ver qué es lo que hacen. Y yo he visto, y más o menos he manejado un poquito la trayectoria del señor alcalde, y he visto cuánto trabajo ha hecho aquí, y de verdad que me siento orgulloso de venir a este lugar y de ser amigo del señor alcalde, ¿verdad? Un fuerte aplauso para el señor alcalde, por favor. Un fuerte aplauso para el señor alcalde. A usted le gusta bailar. En la fanfarría, panmán. No, y de verdad, miren, nosotros que hemos andado, a veces vamos a lugares que los alcaldes ni sabemos quiénes son porque se esconden, solo encuevados pasan. Es cierto. Pero yo he visto que el señor alcalde siempre ha estado pendiente en cada una de las cosas que pasan aquí, y de verdad que eso es un alcalde que trabaja, un alcalde que de verdad se preocupa por un pueblo, un alcalde que de verdad quiere al pueblo, que se preocupa por la juventud. Así es. Que se preocupa, imagínate, crees. A ver, ¿qué? Pero eso sí quiero aclarar, bueno, ante todo, imagínate que un ciber para los jóvenes, para que vayan a aprender, de hecho, un ciber para los jóvenes. Oye, que eso es lo bueno, que ayuden a la juventud. Pero algo me siento orgulloso, que todos esos proyectos que el señor alcalde ha hecho, es porque yo le he dicho. Oye, no, aquel día, ¿qué hacemos? Mire, le dije, pongamos un ciber para los bichos, en lugar que anden vagando, le dije yo, hay que... Eso es cierto. Qué buena idea, Cocó. Muy buena idea fue. Déjame, pues, ahí está ya, ahí está el ciber ya. Mire, para la fiesta, traigamos esas ruedas, le dije yo, para ver qué... Oye, ahí está la rueda. Todo, al todo le hace caso. Ahí está, ya. Oiga, ¿qué le parece si usted baila para el público? Va. ¿Usted baila? Pero una, bicho, pamba. Pues sí, una canción nomás. Una canción. Bicho. ¿Ahí me ponía aquella canción? ¿Quién le iba a poner aquel día? La canción que le gusta bailar a Cocólito. Vale, ahora sí. Venga, venga, para acá. Acá. Ya, ¿dónde me pongo, pues, pa, mano? Aquí en el cielo. Vamos a ver. Su posición. Delantero. Su posición de baile. Ah, aquí. Y a su señal decimos... Música, monstruo. A ver, ¿por qué le dice monstruo? Ah, si vieras cómo es de fello. No le vayan a echar agua que se reproduce. Oiga. Música, maestro. Oiga, venga, venga, ¿para dónde va? Ya estuvo. Oiga, no. ¿Verdad que quieren seguirlo viendo bailar? Sí. Tiene que seguir bailando. Ahora sí. ¡Ey! 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 Venga, qué movimientos. ¡Ey! 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 Diga, ¿qué le pasa? Oiga, ¿está bien? Oiga Vaya, mi chupac, man ¿Hoy ya bailé yo? ¿Hoy baila vos? Yo no bailo ¿Baila? Yo no bailo ya No te pago Oiga, ¿y usted no sabe que así solamente se le hablan a los perros? ¿Para qué venís, pues? Póngase ahí Posición A tu señal A tu señal ¿Qué querés, pues? No, ya está todo, pues Nada ¿Y por qué me estás llamando, pues? ¿Y la señal? Ah, yo creí que también me ven así Posición A tu señal A tu señal Que te estorba eso ¿Y por qué me la estás engañando, pues? Y la señal ¡Hey! ¡Ay! ¡Bayunco, me asustaste! ¡Música más! ¡Hi! ¡Hi, baby! Oiga, esa canción Esa canción es para mujer Pues sí, por eso Yo soy hombre Yo conozco tu vida Y Es más Yo lo vi besándose con el DJ Oiga, no, no, no Voy a aclarar algo Eso es lo que usted vio Nosotros con mi compañero Nos fuimos a una piscina Él se repaló Cayó a la piscina No puede nadar Si estaba ahogando Yo como sé De primeros auxilios Yo le tuve que dar respiración De boca a boca Porque se estaba ahogando O sea que todos los días Te ahogás Todos los días veo que se besan Si es bien fácil Es monomímica Solo tenés que mover la boca Así, ¿ve? ¡Hi! 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 A tu abuela, bicho Ya me duele la boca Están la abriendo ¡Hi! ¡Hi, baby! Vamos a bailar el sangulote Vamos a bailar el sangulote Con las nenas del grupo Cañas El gigante de las luces femeninas El gigante de las luces femeninas Cañas Cañas En San Julián te diste colorido Se le salió la blonda del bloomer a este No, bebé ¿Sabes cómo te viste? Pura chucha Pedirle al señor que te quite eso Y de ahora en adelante decir Este cuerpo no es niño Yo sé que vos no pediste nacer así Y como se puede hablar del prójimo Nos vemos Hasta la próxima ¡Que chivo, vamos! ¡Hodbags! Que era mi memoria